Bueno, yo llegué al centro porque ya trabajaba con don Pablo González Casanova en el Instituto de Investigaciones Sociales desde el 80. Porque cuando estaba yo con una beca de intercambio, el doctor Pablo González Casanova estaba buscando un ayudante que le organizara su archivo de investigación personal. Pues me contactaron y acepté y me quedé en México. Entonces, cuando en el 86 se creyó el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades que dirigía don Pablo González Casanova, yo y otros compañeros que estábamos trabajando con él, nos fuimos con él al nuevo CEICH y me nombraron jefa del departamento de información y organicé junto con Charlie, que también es de los antiguos, las primeras bases de datos y todo el Centro de Información del CEICH. Ahorita estoy trabajando en lo que más me fascina, que es la imagen, la información visual, que me junta con lo que me gusta también mucho, que es la fotografía. Entonces, tengo una línea de investigación, digamos, que tiene que ver conmigo misma y con mis pasiones. Trabajar en un centro interdisciplinario realmente es un gusto y un privilegio. No está limitado a una disciplina con la cual uno se formó, sino también de abrir mucho más preguntas y brechas nuevas y la colaboración con compañeros de muy variados orígenes, digamos, es muy fructífero. Soy Elke Köppen, yo soy la investigadora más antigua de este centro, más no la más vieja, pero casi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!